Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang de los temas actuales Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? A todos los saludamos, muy buenas tardes Acá el amigo Alejandro siempre tomaría iniciativa y esta vez me parece que le estoy un poco ganando de mano Pero quería no olvidarme de dos o tres cosas que apunté antes de llegar a la preproducción Hoy es el día, además de ser un día de carnaval, día festivo Es el día de la radio ¿Ustedes sabían eso? Ah, sí Lo escuché alguien que va a hablar de la radio Yo creo que no podíamos dejar de mencionarlo Mínimamente ¿Y mañana qué? ¿Es el día de qué? De los enamorados De los enamorados Acá estamos todos enamorados Pero muy en particular Si alguna de nuestras mujeres Una por persona Estamos refiriéndonos a matrimonios Y a una relación unívoca ¿No es cierto? Nos está escuchando Aunque sea diferido Perdón, somos incapaces de otro tipo de relaciones Le mandamos un gran saludo Un gran beso Y que para todo el mundo Yo lo voy a personalizar Le voy a mandar un beso a Eve Muy grande Y le voy a desear feliz San Valentín Bueno, a ver vos también Alfredo Yo me animo con Cristina No con la Cristina que ustedes pueden llegar a pensar Con mi Cristina Yo la tengo a Rita Que espero que me esté escuchando Ella me promete Que siempre que me escuchará No lo sé Bueno, y yo le voy a Antes de decirle a nuestro invitado Nuestro distinguido invitado Que haga su propio saludo Vamos a recordar Que esto es al derecho y al revés Por si alguien no lo sabía Programa número 48 Y estamos en la presencia Estamos con Alfredo Popritkin Con Alberto Buseto El que habla Alejandro Drukaroff Y estamos con la presencia De Y lo digo con Con mucha satisfacción Con mucha alegría De uno de los pensadores De la Argentina Yo creo que esta es la presentación Porque si tuviéramos que hacer Una presentación Del doctor Ricardo Gibur Además de decir Profesor emérito de la UBA Además de recordar Decenas de títulos 20 libros Cientos de artículos Por sobre todas las cosas Diríamos que es un hombre Que hace pensar Y con Alfredo Creo que compartimos El privilegio de conocerlo Desde hace un tiempo Y de compartir Algún espacio de reflexión con él Y de que nos ha hecho pensar Cada una de las cosas Que leímos de él Y cada una de sus palabras Tal cual Yo quisiera agregar O puntualizar Que el doctor Gibur Ha dejado la magistratura Hace 7 u 8 años Creo que hasta el año 2010 Pero desde 1972 Ha cubierto El cargo de juez En el fuero del trabajo Primero como juez Juece de primera instancia Entre el año 72 Y 76 Más o menos habrá sido Y luego como camarista De la excelentísima Cámara laboral En donde desempeñó Un papel Esto va por mi cuenta Excepcional Yo creo que la mayoría De las personas Vinculadas con Con la justicia Y el fuero del trabajo En particular Así es Tienen buenos recuerdos Y tienen abundantes recuerdos Y seguramente muchos Han estudiado por sus libros O han leído Sus tantísimos artículos En las editoriales jurídicas Incluso en el diario La Nación Creo que ahora está publicando Prácticamente un artículo Por mes Por lo menos Algo así Así que Lo tenemos con nosotros Al joven Profesor Ricardo Guibur Y le vamos a pedir Primero que nada Que salude a su mujer También Porque si no Lo dejamos salvado Y hoy Hoy tiene un Aniversario Bueno Él querrá O no decirlo Bueno Buenas tardes Muchas gracias Por la invitación Y desde luego Hoy es mi aniversario Conyugal De modo que Un saludo Para Virginia Muy bien Muy bien Es un enorme placer Tenerte en el piso Porque a nosotros Nos resulta En este modesto Programa Que estamos realizando Ya por segundo año Nos encanta Esto de poder Compartir una mesa Y vernos las caras Y preguntar Y repreguntar Sobre cuestiones Que tienen que ver Con los problemas Y las cosas Positivas y negativas Del país En particular Todas aquellas Vinculadas con el derecho Y en eso Ricardo Guibur Tiene muchísimo que ver Porque Permanentemente Está pensando al respecto Permanentemente Ejerce diferentes funciones Docentes En el país En el exterior Está a cargo De alguna Incluso De algún Posgrado En particular En la facultad de derecho En la actualidad Continúa adelante Con esa Pero y vamos a pasar El aviso Porque invitando A quienes Se quieran inscribir Que todavía pueden hacerlo Hay una maestría En filosofía del derecho Que está iniciando ahora En el mes de marzo En la UBA En la facultad de derecho De la UBA Dirigida por Ricardo Que tiene también Una trayectoria Y un prestigio Notables Y necesitamos Que nuestros jóvenes Abogados Y nuestros jóvenes Juristas Quieran realmente Pensar Que vayan más allá Del mero pragmatismo Y del aprendizaje Memorioso Y realmente Construyan Contribuyan A construir Un país distinto Y yo un poco Y yo un poco Rompiendo El hielo Como solemos decir Ricardo Te quería preguntar ¿Cómo ves vos Este presente De la Argentina Desde una mirada De alguien Que fue 38 años Juez? ¿Cómo lo ves? ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde punto de vista Muy general? ¿Jurídico? ¿O cuál? Yo diría que Desde el punto de vista General En cuanto a lo que es El presente Y el futuro Inmediato Pero también Con la vista puesta En lo que es El rol de la justicia Desde el punto de vista General Yo diría que Estamos Como diríamos A prueba Porque Tenemos problemas Muy serios Estamos en el camino En general Estamos Más o menos En el camino De resolverlos Pero es un camino Sino muy duro Muy largo Y nadie está Totalmente seguro De que El tiempo No se nos venga encima Así que Este es un problema Muy serio Que tiene el país Y esto lo digo Tanto del punto de vista Económico Como del punto de vista Político Donde Bueno Se están haciendo Muchas cosas Pero la gran incógnita Entre nosotros Y entre Los extranjeros Es Si vamos a poder Seguir haciéndolas Y además Hay otra cosa Las cosas Que estamos haciendo Tampoco se hacen Del todo bien De modo que Entre Entre el tiempo La dificultad Y los defectos Con que lo hacemos Estamos Realmente a prueba Ahora Estábamos hablando En la previa Un rato De algunos problemas De la justicia Que De alguna manera Le obstaculizan Mucho El cumplimiento De su rol Por ejemplo Hablamos del acceso Del ingreso A la justicia De la falta De concursos Hablamos de los procesos De designación De jueces Podríamos hablar También De Qué pasa Con la actividad De los jueces La eficacia La rapidez Particularmente En fueros tan críticos Como el penal Vos creés Que en esos aspectos Hemos logrado avanzar En estos dos años ¿Cómo ves Esa perspectiva puntual? Yo creo que No hemos avanzado Si hemos avanzado Apenas De un modo esbozado La justicia Argentina Tiene Dos grandes líneas De problemas No necesariamente Conectadas Entre sí El primero de ellos El que vos mencionaste Recién Es La selección No solo De los jueces Sino de los De los secretarios De los funcionarios De los empleados De todas las personas Que colaboran Cada uno A su manera En la administración Judicial Vivimos en un país Que desde la época Del virreinato Está acostumbrada A que cada funcionario Público Se convierte En una agencia De empleo Para sus parientes Y amigos Y amigos de parientes Y parientes De amigos Y algunos de esos Son muy capaces Por cierto No hay que decir Que no Pero no es El método Apropiado Las cosas Cambiarían Pero de la noche A la mañana Si realmente Se estableciera Un régimen De concursos De oposición Y antecedentes Para todos Los cargos Ejecutivos Y judiciales Todos los cargos Desde juez Hasta ordenanza Y claro Que estos concursos Fueran leales No como suelen Hacerse Cuando se imponen Es decir Que los jurados Fueran jurados Serios Que los procedimientos Fueran serios Que no hubiera Filtraciones En fin Que no hubiera Todas las mañas Las trampas Que se hacen Todo el tiempo En los concursos De nuestro país Con las que Yo he peleado Durante 30 años Y generalmente Perdí Este es uno De los temas Creo que Si consiguiéramos Esto Tendríamos Una revolución Más importante Que la revolución De mayo Con solo Poner concursos En serio Para todo el mundo Claro Estamos muy lejos De esto Porque esto Está muy lejos De la Digamos De la idiosincrasia Nacional Cada uno Piensa así Los concursos Están muy bien Pero para mí no Y para mi sobrina Menos Tenemos enquistado El nepotismo Así es Enquistado Pero en el alma Si hubiera una Eso Ricardo Eso en cuanto A los A los cargos De Por debajo Del cargo De juez Y de juez También Pero los jueces En los últimos años Se ha dicho Se ha sabido Se ha conocido Que la influencia De ciertos personajes En el señalamiento En la designación De los jueces Y no personajes De la mejor Digamos Del mayor conocimiento En la materia Del derecho laboral Han digitado Prácticamente A muchos De los magistrados Que creo que hasta Actualmente Deben estar ocupando Todavía los cargos Por supuesto Y esto va a costar Revertirlo ¿Qué podemos Hacerlo? ¿Esto se puede Llegar a cambiar Desde una decisión De un nuevo gobierno Como el que tenemos Ya hace dos años A esta parte? ¿Se necesita Algo más? Porque después Te quiero preguntar Otra cosa Que va en paralelo Con la situación Actual De ya De la justicia En general Y lo que está pasando Con un jurista Y lo que está De alguna manera Diciendo Los últimos tiempos Un personaje De la justicia Como es Eugenio Zaffaroni Que está Opinando Sobre El gobierno La continuidad Del gobierno Estoy mezclando Algunos temas Pero quisiera Conocer tu opinión Sobre estas cuestiones Permitime primero Que te conteste La primera pregunta Y que termine Mi respuesta anterior Sobre esta pregunta Yo diría No, no se puede hacer nada Porque Son Hay una imposibilidad Constitucional Los malos jueces Que hay Solamente Pueden ser Removidos Con Consejo De la magistratura El jury De enjuiciamiento Tiene que haber Cargos Tiene que haber pruebas Etcétera Etcétera Y bueno Esto es una cosa Muy lenta Y muy aleatoria Lo que hay que hacer Si desde el principio Es cambiar por completo El grado de seriedad De la designación De los magistrados Con solo esto Ya empezaríamos A salir del pozo La segunda parte De mi respuesta anterior Era que no todo El problema De la justicia Depende De la identidad Y capacidad De la honestidad De los magistrados Y funcionarios También una cuestión Estructural Si tuviéramos Los mejores jueces Los mejores funcionarios Los mejores empleados Estaríamos bastante mejor Que ahora Pero no resolveríamos El problema El problema Es estructural El problema es que Estamos considerando La explosión De litigios Que es una explosión Como nunca antes hubo Con criterios Del siglo XVIII Es decir Cuando los litigios Se han industrializado La administración De justicia Sigue siendo artesanal Y este problema Estructural Tecnológico Es Es tremendo Cuando digo Tecnológico No estoy hablando De la informática Que es muy importante Y me he ocupado Mucho de ella también Estoy hablando De la tecnología Judicial La tecnología Que tenemos En la cabeza La tecnología Que tenemos En las leyes Se hacen leyes Todo el tiempo Cada vez más Que son Invitaciones A que los jueces Resuelvan Cada vez más El legislador Está delegando En los jueces La resolución De las causas Porque A ver Esta es la regla Pero si al juez Le parece Que hay justificación Puede ser más O menos O puede ser una excepción O tendrá que Ponderar Entre los Derechos Y principios En juego Todo esto Es una cosa Muy bonita En términos Retóricos Pero letal Absolutamente letal En términos De técnica judicial Y de técnica jurídica Hay que dar Mucha más Seguridad jurídica Las leyes Tienen que ser Más claras Tienen que ser Auto aplicables No puede ser Que cada ciudadano Tenga que recurrir Un juez Para cada cosa Los ciudadanos Tienen que saber Cuáles son las leyes Aplicarlas Y resolver Sus problemas Entre ellos Y tener abierto Completamente abierto El recurso A la justicia Cuando haga falta Pero no en todos los casos Solo cuando lo necesiten Es decir Es decir Cuando alguien No cumpla Sus obligaciones Bueno Habrá que demandarlo Desde luego Pero el que cumple Sus obligaciones Tendría que saber Exactamente Cuál es su obligación Y al cumplirla El acreedor Tendría que saber Tendría que saber Tendría que saber perfectamente Que la obligación Está cumplida Y que ya no tiene Más que reclamar No importa si es mucho Es poco o es mediano Lo que diga la ley Y esto Es algo Algo sobre lo cual Se puede hablar mucho Se puede Se puede proyectar mucho Pero yo vengo haciendo Desde hace muchos años Grupos de investigación Sobre temas relacionados Con esto Que muestran Que se puede hacer Y que también muestran Que es muy difícil hacerlo Porque choca Contra la manera De sentir Y de pensar De la mayoría De los abogados Y de casi todos los jueces Yo coincido Con usted Si me permite Y quiero agregar algo En los hechos Y datos económicos Cuando el político No sabe Cómo resolver el problema Esto lo vimos mucho En los cruces De la emergencia Y de los Las crisis sistémicas Que hemos tenido Cuando el político Que es el que está En el parlamento No sabe Cómo resolver la cosa Encuentra siempre Alguna forma De dejarlo Dubitativo Para que el juez Lo resuelva Se lo tira A los jueces Y esto Coincido con usted Es una gran Un gran semillero Un gran caldo De cultivo De inseguridad jurídica Después de eso Los políticos dicen Bueno Tenemos mucha demanda Hay que crear Más juzgados Fantástico Así nombra Mi sobrino También Pero No hay que crear Más juzgados Hay que disminuir La demanda De justicia Y no limitando El acceso Claro que no Sino Eliminando En gran medida La necesidad De llegar De llegar A la justicia Ahora Ricardo Yo te regreso Un poco Porque en la radio Tenemos este dinamismo A lo que planteaba Alfredo En este sentido Él lo mencionaba Zaffaroni Y obviamente No tengo duda Que se refería A esta segunda oportunidad De pedido De que el gobierno Se vaya antes Dicho con absoluta Precisión Esta vez Y yo lo que me pregunto Como hombre de derecho Que siento que soy Y no tengo duda De que vos Además de hombre Sos un maestro del derecho ¿Qué nos pasa A los argentinos Para no poder asumir Que en un país democrático Donde se eligen Los gobiernos Por cuatro años En lugar de estar pensando Cómo hacemos Para que se vaya antes En todo caso El que quiere que se vayan Debería estar Organizando su campaña Para que el pueblo Lo vote ¿No? Bueno Lo que tenemos Es la grieta Que viene desde Moreno y Avedra No es cosa nueva Tenemos una grieta Desde hace más de 200 años Que llega hasta ahora Y somos así Tenemos que dejar de ser así Pero ¿Cómo conseguirlo? Claro Yo creo La forma de conseguirlo Es Ateniéndonos A la letra de la ley O al mandato Al espíritu de la ley Y aferrarnos a eso Como tábula Única tábula En el naufragio De la vida Pero perdón Ojalá pudiéramos Hacer eso Si tuviéramos una ley A la cual aferrarnos Pero la ley Nos dice Miren Cuiden La vida Cuiden la salud Cuiden La igualdad Cuiden La cantidad De cosas Traten de darle Vivienda digna A todo el mundo Ajá Bueno Señor legislador ¿Y cómo hacemos? Ah Arréglense Claro Entonces ¿A qué ley Nos vamos a aferrar? Si en lugar de leyes Nos dan principios Y no digo que los principios Sean malos Yo los aplaudo Con las cuatro patas Pero Pero no son leyes No nos dicen Que hay que hacer Nos dan Objetivos políticos A cumplir Si las leyes Se convierten En objetivos políticos Nos sencillamente Nos quedamos sin leyes Y eso es lo que Nos está pasando Ninguno de nosotros Sabe a ciencia cierta ¿Cuál es exactamente El sistema jurídico Que lo rige? Porque a mí Me lo va a contar Un juez Que me juzgue a mí Dentro de unos años Vaya a saber Por qué causa Y a lo mejor Resulta Que el estar Conversando con ustedes Ahora Dentro de unos cuantos años Es un crimen De lesa humanidad Imprescriptible Y uscógens ¿Qué sé yo? Porque lo va a decir Un juez más adelante No, yo quiero que me digan ¿Qué es lo que tengo Que hacer ahora? ¿Me guste o no me guste? Si no me gusta Voy a protestar Pero voy a saber A qué atenerme Uno lo ve un poco En las leyes anglosajonas Que son las que más o menos He conocido Que tienen Son muy puntillosas Y tienen Acápites Precisos Para cada uno De los casos Para poder Normatizarlos Y comprenderlos En cambio Nuestra forma latina De ver el asunto Nuestra cultura Continental Diríamos Da mucho Al juez Para que el juez Diga Que es la ley Es cierto Que la ley Es lo que el juez Dice que es Pero Eso hasta cierto punto Una sociedad Organizada A mi criterio Lo que necesita Son leyes claras Y cumplimiento efectivo Sí Quisiera hacer una consulta Para que esto No se transforme En un programa Dirigido Solamente Para entendidos Del derecho Que está Por supuesto Incluidos Dentro de nuestros Ollentes Esperemos que unos cuantos Nos estén escuchando Pero también Hay todo un público De empresarios De comerciantes De amas de casa De gente Que nota Y esto tiene Mucho que ver Con tu conocimiento Que es el derecho Laboral Está preocupado Por lo que pasa Con los costos Laborales Los costos laborales En donde El tema El costo judicial Es uno de los costos Quizás De los más importantes Las empresas Tratan de no Contratar personal Pensando Que va a pasar El día Que me demande Los juicios Hoy se dice En la calle Ninguno baja De un millón De pesos Quizás Es una exageración Pero no debe estar Muy lejos De eso Y para cualquier Pyme Para cualquier empresa Inclusive Más que Pyme Es un golpe Importante Y a veces Hasta se prefiere No contratar Por otro lado Se viene hablando De una reforma Legislativa En materia laboral Como una necesidad Y un objetivo De gobierno Que está En plena elaboración Y no sabemos Si esto va a marchar O no va a marchar ¿Se te ocurre Que mientras Esa reforma Llega Que no sabemos Si va a ocurrir Desde el punto De vista judicial ¿Se puede hacer algo Para que Toda esa problemática Sea aminorada Sea de alguna forma Llevada A números Y a valores lógicos? En cierto modo Se puede Para empezar Tengo que aclarar Que el proyecto De reforma laboral No cuenta Con mucha simpatía De mi parte Es decir Yo estoy Como antiguo Juez de trabajo Acostumbrado A defender Los derechos De los trabajadores Y todas estas cosas Que tienden A la flexibilización Etcétera Me producen Una gran desconfianza Como pasaba En la época De Menem Por ejemplo Donde el derecho De trabajo Prácticamente Desapareció Es decir No me gusta Esa tendencia Pero si Si estoy seguro De que En los costos laborales Está incidiendo Lo que yo decía antes Es decir Nadie sabe Ningún empleador Sabe Ningún empleado Sabe Que Cuál va a ser Su derecho Declarado Por un juez Le toco Un juez favorable Un juez desfavorable Un juez que piensa Así o asá Y no digo Que sean malos Buenos jueces Que piensen Así o asá Y el empleador Va a tener que pagar Un millón de pesos O 20 pesos con 50 Y esto no puede ser Esto hay que aclararlo ¿Cómo aclararlo? Para empezar Lo tendrían que aclarar Las leyes Y en segundo lugar Lo tendrían que aclarar Los jueces Los jueces tendrían que Ya que tienen tanto poder Tendrían que Contarnos a nosotros Los ciudadanos de a pie Contarnos Bueno ¿Qué es lo que piensan hacer? Miren Hay un antecedente En Antigua Roma En Roma Los pretores Que eran los jueces De la época Eran elegidos Cada año Y cuando llegaban Al cargo Publicaban Lo que llamaban Un edicto Y el edicto Era un Escrito En el cual El pretor Decía Cómo A qué Reglas Iba a ajustar Su administración De justicia Durante ese año Entonces la gente Sabía que atenerse Bueno ¿Por qué no hacemos Un nuevo Ius edicendi Como dirían Los abogados? Claro Porque Haciendo un paralelo Yo estaba pensando Por ejemplo Lo que ocurrió En la justicia Federal Penal federal Con la caída Del gobierno anterior No la caída Sino La elección Del gobierno Que ahora preside Mauricio La salida Del gobierno anterior Y la entrada De Mauricio Macri A partir de entonces Es como que En la justicia Federal Hubo un gran impulso Las causas Que estaban durmiendo Se despertaron Empezaron a moverse Algunas Y algunas muy importantes De hecho Hoy tenemos Algo así como Veinte Altos funcionarios Y gente Allegada al gobierno Anterior En prisión preventiva Y las causas Han avanzado Mucho Ahora Haciendo un paralelo Y frente Al actual Estado de cosas Y la problemática Económica Y la falta De inversión Extranjera Porque no viene Porque justamente Estos temas Conspiran Para que venga Me refiero A los costos Laborales Que puede ser Un ingrediente Negativo En ese aspecto No se podría Producir En la justicia Laboral Una especie De No digo revolución Pero una movida Asimilable A aquella Que ocurrió En los últimos Dos años En la justicia Federal Que no es el mismo Tema No No es el mismo Tema Porque en la justicia Laboral Lo que hay Es que hay Una enorme Afluencia De procesos No es que los jueces No trabajen Algunos trabajan Menos Y otros más Pero de todos Modos Aunque todos Trabajaran mucho No darían abasto Con la cantidad De procesos Que hay Yo pensaba Mientras vos hablabas De los edictos De la historia De Roma De Roma Y demás ¿Por qué no pensar En una serie De pautas Llamémosle Edictos Llamémosle Pronunciamientos Dictámenes Acordadas Como se quiera ¿No es cierto? De la justicia Laboral Que pronto De pronto Los miles De juicios Que están en trámite Se simplifiquen Porque en el juicio En el fuero laboral Más que en ninguno Debe haber una repetición De naturalezas De juicio Pero tremenda Debe haber Tres, cuatro variantes No solo estoy de acuerdo Con eso Sino que lo vengo Proponiendo De hace muchos años Y en buena medida Lo hice hacer A ver A ver En la cámara del trabajo Cuando yo estaba ahí Sacó una cantidad De acordadas Que no tenían Ningún valor Jurídico Pero que Curiosamente Unificaban Unificaban Decían Miren señores Nosotros vamos a aplicar La ley de esta manera No es que esto sea obligatorio Pero nosotros vamos a hacer así Ya con eso solo Se clarificaban mucho los temas Después un día Sacamos una así Cavallo se enojó Nos quisieron hacer juicio político A todos Y ahí se pudrió todo Pero algo sobre Sobre la justicia Penal Federal Creo que La descripción Que vos hiciste Describe Una Situación Mala ¿Por qué mala? Porque Está muy bien Que los juicios Se estén moviendo Está muy mal Que no se hayan movido antes Y está mal Que se sobremuevan Ahora Un ejemplo Yo no soy penalista Pero con lo poco que se puedo decir Estará muy bien Procesar a Vudú Pero meterlo preso Parece un exceso Por prisión preventiva ¿Qué va a hacer Vudú? ¿Qué cosa va a entorpecer? Para peor meterlo preso Para que a los 60 días Salga Según él Como Mandela Bueno Es decir Hay excesos Antes había defectos Y ahora hay excesos Y no debe haber Ni una cosa ni la otra No hay que conocer los detalles Pero bueno La pregunta Iba a hacer una pregunta Vinculada con el mismo tema Que preguntaba Alfredo Porque me parece muy interesante Y algo habías mencionado Vos nos comentaste hoy Que habías hecho un análisis Por una nueva ley De honorarios Que salió recientemente No vamos a entrar En los detalles técnicos Pero habías tirado una cifra Que a mí Realmente me sorprendió Y me preocupó enormemente ¿Cuál es según la evaluación Que hiciste El costo judicial En el caso De un juicio laboral Por ejemplo Es decir Sumando los honorarios De los abogados Los honorarios De los peritos Los honorarios De la primera De la segunda instancia Vamos a suponer Si el resultado Del juicio laboral Es que el empresario Tiene que pagar 100.000 pesos ¿Cuánto va a tener De honorarios De todos los profesionales? Bueno Yo no hice el cálculo Pensando quién lo iba a pagar Sino todos los honorarios Todos los costos Digamos así Supongamos que hay un juicio De 200.000 pesos Un juicio bastante normal Con pacto de cotalitis Es decir El abogado Participa En la En el Capital En el resultado Que entre capital E intereses Son 200.000 La acción final Es que 200.000 Entonces Hice la cuenta De El 20% Que Cobraría el abogado Por el pacto Más los honorarios Que le corresponden Regulados por el juez Que tiene que cobrarle A la otra parte El mismo abogado De la parte actora Más los abogados De la parte demandada Más Un perito Digamos Siempre un perito contador En general hay más Generalmente hay Por lo menos dos Hay por lo menos dos Pero yo calculo uno Después Los honorarios De segunda instancia Y Entre todo El resultado Era Más de 200.000 pesos No, perdón Digo mal No Más de Más de 160.000 pesos Porque claro De los 200.000 El obrero Iba a cobrar 160 Bueno El costo Era más de 160.000 Para que el trabajador Cobrara El costo La sociedad Tenía que pagar No sé 170 O algo por así Un 80% Más 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 107 107 107% De los 160.000 Yo me pregunto Si en todos los países Del mundo Pasa eso En materia de costos Yo no lo sé No lo sé Pero me suena Pero suena desproporcionado Evidentemente Suena absurdo Suena absurdo Y no es el único Por supuesto que no es el problema central De la economía Ni muchísimo menos ¿Esta ley está rigiendo? Está rigiendo Ya está rigiendo Están aplicando Aplicando Creo que no mucho Porque Porque se aplica A los juicios nuevos A los juicios nuevos Pero Pero sí Está vigente Claro Bueno y por último Una pregunta Cuasi filosófica Por favor Son las que me divierten Preguntarle ¿Cuál es su percepción De la sociedad Con respecto Al quehacer De la justicia? Bueno Creo que Hay una situación Los argentinos Los ciudadanos No creen en la justicia Desconfían de los jueces Piensan que son vagos Y corruptos ¿Y tienen razón? No No tienen razón No tienen razón En algunos casos sí Pero en general no La mayoría de los jueces Son trabajadores Y honestos Lo que pasa Es que en la justicia Un juez corrupto Ya es un problema terrible Y si son cuatro Ni hablar Causa muchísimo daño Mucho daño Y ni hablar Del daño Que causa A la imagen Bueno Por un lado eso Por otro lado La sociedad En general Digámosla Desde el punto de vista Legislativo Parece tener En los jueces Una confianza insólita Porque les descarga Todo el poder político En los jueces Dicen Señores jueces Prácticamente Hagan lo que quieran Porque ustedes Van a Valorar las leyes Van a valorar Los derechos Van a Controlar La constitucionalidad Van a hacer El control De convencionalidad Que es cualquier cosa Porque depende De interpretar Cosas extremadamente vagas De modo que Ustedes hagan Lo que quieran Y se lo dicen A personas Que los ciudadanos De los que Los ciudadanos Desconfían Es curioso Yo creo que Habría que hacer Una especie De síntesis De esto Que los jueces Para empezar Tendrían que ser Más confiables En segundo lugar Tendrían que Construir Una confianza mayor A partir De la explicitación De sus criterios Los jueces Los jueces Son muy celosos Del secreto De sus criterios Tendrían que ser Los públicos Y entonces De esa manera La visión Popular De los jueces Empezaría a cambiar Vertiginosamente Y tendríamos Un poder judicial Mucho más confiable Y más prestigioso Al final Lo contestaste Lo de Zaffaroni Y lo de Zaffaroni ¿Qué te voy a decir? Zaffaroni De una opinión Que cualquier ciudadano Puede dar Si se le da la gana No está prohibido Ahora Un juez No debería decir eso Eso está claro Por lo menos No un juez Nacional Un juez internacional No sé Porque no conozco El reglamento De la corte Interamericana Pero un juez nacional No debería decir eso Ricardo Sabemos que estás Con un compromiso Muy especial Te deseamos Que lo disfrutes Muchísimo Te agradecemos Muchísimo Haber estado Y desde ya Que te vamos a invitar Nuevamente A que nos sigas Ilustrando Muchísimas gracias Es un placer Lo he pasado muy bien Con ustedes Así que chiflen Cuando quieran Nos vamos a la pausa Hasta luego Gracias Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas Noticias y entrevistas En audio y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Una charla sin guión Con noticias de actualidad Donde más allá de polémicas Y puntos de vistas dispares Se trata de brindar Las dos caras de cada tema Al derecho y al revés Los martes De 19 a 20 horas Por Ecomedios AM1220 Estamos de vuelta Bueno, vamos a tener que bajar Un poco más a la tierra Después de haber pensado un rato Seguro, seguro Pero la verdad que fue una visita Muy especial Creo que Nos ha dejado Una serie de elementos interesantes Incluso nosotros mismos Nos hemos planteado Algunas cuestiones Como el tema del costo laboral Es de muchísima actualidad No lo hemos tratado hasta el momento Me parece que tendríamos que seguir Yendo por ese camino Tendríamos que tratarlo más puntualmente Pero tenemos hoy Lo económico Del Entretejido económico Del Empresa Que nos viene desde tan lejos Ahora, me da la impresión De que hay un tema De que hay un tema En el que difícilmente Haya grieta Y es precisamente En la opinión Que la sociedad tiene De Comodoro Pig ¿No? Yo confieso Una fuerte preocupación personal Que me llevó a escribir ayer Un articulito Que ustedes Vieron Pero Digamos No creo que haya aportado Mayor novedad Porque es la línea De un editorial Muy duro Del diario La Nación De hace dos días Es la línea Que marca Los datos Que nos da Tato Yang En este libro negro De la justicia Que tenemos por aquí Yo no me voy a detener Porque si nos ponemos A leer Páginas del libro Que está publicado Hace 3, 4 meses Y es bestseller Y vende muy bien O leemos en detalle Lo que dice La Nación Que habla de Ciénaga De Comodoro Pig Ciénaga De tribunales sospechados Dije yo ayer Con justos motivos En base a estadísticas concretas 14 años Los juicios de corrupción Ya lo dijimos tantas veces Pero ahora se agregan Jueces que benefician A familiares directos Jueces que están asociados Con funcionarios Que han sido De alto nivel De empresas Con gestiones sospechadas Por ejemplo La provincia de Buenos Aires Operadores O con un nepotismo Con nepotismo también Jueces que han conseguido Que su hijo Sea juez federal En concursos sospechados Con nombre Apellido Con apodos Que involucran Acusaciones de coima Hasta en el apodo Cosas muy desagradables Coincido Coincido totalmente No hacemos nombres Porque no es el caso De los nombres Yo te digo una cosa Que tengo Que tengo adentro Hace rato Y creo que la nota De La Nación Que es La editorial Del diario La editorial principal Del diario Titulada Escandalosas impunidades judiciales Fíjense el título Y que En realidad El diario Se refiere Casi El 90% De la nota A un juez Y podemos nombrarlo Deberíamos nombrarlo Que es el juez Rodolfo Canicova Corral Y su familia Su esposa Su familia Y la forma Que viene actuando Y saben que Aquellos que conocemos Y que recorrimos Los tribunales federales Unos cuantos años En distintos roles Podemos decir Que el diario Se ha quedado corto Ha omitido cosas No Porque Las que ha dicho No sean graves Son gravísimas Son terribles Pero ha omitido cosas Canicova Corral Fue también Además de todo Lo que allí dice La editorial Fue denunciado Por haber recibido Del gobierno Del poder ejecutivo Fondos reservados O sea Un sueldo Un sobre Por bajo cuerda Durante Un tiempo Más o menos Prolongado Por una cifra Muy importante Muy significativa Como uno de los ejemplos Consejo de la magistratura Archivó Esa denuncia Porque no fue solamente Una nota periodística En donde se dijo algo Se hizo la denuncia En el consejo De la magistratura Y el El miembro Que ha informado Sobre la existencia Del pago De ese sobre De la entrega De ese sobre Fue nada menos Nada más ni nada menos Que un ministro De la corte suprema Como ha sido El doctor Carlos Fayt Y esto también Está incluido Y está dicho En la denuncia Lo dijimos Y a través de una UNG Lo hemos denunciado Y nada Se ha hecho Al respecto Y este juez Continúa En funciones Como Utilizando Ese mecanismo De negociar Absolutamente Todo lo que Él tiene Entre manos Y así Ha ido Sobreviviendo Sin ningún problema Con todos los gobiernos Que fueron sucediendo Desde la época De Menemás Porque allí Fue nombrado O sea que tiene Más de 20 Yo diría Va para los 30 años De juez Y sigue para adelante Y sigue haciendo negocios Dentro de la justicia Alfredo No es que no exista En nuestro sistema Un órgano Que pueda Terminar Con esa corruptela O terminar Con un personaje Que evidentemente Si lo dice La Nación Como diario prestigioso Lo dice en su editorial Quiere decir Que hay mucha gente Que piensa Y que sabe eso La Nación No iba a decirlo Si es la mera opinión De una persona O de un ciudadano Cualquiera Que puede tenerlo Y puede publicarlo Lo hace con fundamento Pero digo Ahí ha fallado El Consejo de la Magistratura Y ahí falla todo Alberto Porque yo hablo El Consejo de la Magistratura Yo hablo en el artículo De operadores La Nación lo dice Explícitamente Y no los operadores Son todos malos No hay más o menos No hay buenos y malos Nadie necesita operadores Para interactuar Con la justicia Exactamente Entonces Si de repente Uno lee en un libro Porque no es solamente Canicova Por ejemplo Dice Tato Yang Habla del hijo Y habla del hermano Freddy El señor de la financiera El hermano que iba de aquí para allá Recorriendo juzgados Y estudios jurídicos Llevando y trayendo Proyectos de fallos Sentencias a punto de redactar Demoras infinitas Por lo que hiciera falta Y de ahí pasamos frases Sobre frases Sobre frases Yo creo que lo dije Por eso en el artículo Solamente leyendo El libro de Yang Del cual Nadie Ha desmentido Ni se ha ofendido Muy interesante Recordemos Algún párrafo Del diario Que dice Que habla De la Extraordinaria capacidad Para entretejer Lazos Con algunos empresarios Y con el poder ejecutivo De turno Al punto que Con él Todo pasó A ser negociable Otro párrafo Habría utilizado Su cargo Como trampolín Para su fabuloso E injustificable Crecimiento económico Al amparo De las más vergonzosas Y descarada Impunidad Y después menciona Y después menciona Operadores actuales También Y da nombres Y detalles Habla de la esposa La esposa del juez La esposa de Canicova Ana María Tejada Desarrolló Un negocio Multimillonario Como concesionaria De aeropuerto Argentina 2000 Para la explotación De un servicio De embalaje De maletas Su marido Sobrecilló A ejecutivos De aeropuertos Era una causa Por supuesta De fraudación Para vos me estás diciendo Que las maletas Tienen algo que ver Con el aeropuerto No Lo terrible Es terrible Es terrible Sigue y sigue Yo creo que Verdaderamente Es hora De ponerle coto A esto Porque la sensación Que uno tiene Leyendo todo esto Y enterándose De todas las cosas Que nos enteramos Es de que Quien se acerca Al poder Rápidamente Se adecua A la idea De reciclar Estos apoyos Y a mí me consta Personalmente Lo puedo decir Porque me consta Que no es Por lo menos La postura Y la conducción Que pretende Llevar adelante El Ministerio de Justicia Pero no alcanza Si no se concreta Nos quedamos En las palabras Yo pienso lo mismo Que vos Pero la realidad Indica exactamente Lo contrario Y esto está Más que visto En dos hechos Por lo menos Dos hechos Que uno Ha conocido Y que ha salido Publicado Uno de ellos Fue la causa Arribas En donde El periodismo Entregó Los documentos Que incriminaban Arribas De las transferencias De dinero Depositado En su cuenta Y el juez Que fue justamente El señor Canicoa Corral A pesar De contar Con esos documentos Dijo que no había Elementos suficientes Ni siquiera Para seguir adelante Con la investigación Archivó la causa Ese fue un tema El otro fue el tema De Caballo Suárez Que primero Canicoa Corral En realidad Lo estaba perdonando Y estaba Yo diría Es una palabra Muy fuerte Para decirlo Respecto de un juez Pero la verdad Es que estaba De alguna forma Negociando Y recibió Y esto Hasta se dijo Se dio el nombre Apellido Hasta el número De la cuenta Recibió Dinero Millonario En dólares Creo que es Algo así Como un millón De dólares Que fue depositado En una cuenta De una sobrina De Canicoa En un paraíso fiscal No me recuerdo Si es Suiza Donde Pero se fue depositado Se conoce la cuenta Hubo una denuncia Al respecto De la gente Del mismo sindicato Del SOMU De Caballo Suárez Y luego Todo eso Se evaporó No llegó a nada Y claro Se consiguió Un intercambio De figuritas Ahora Yo también Tengo buena imagen Y pensamiento Respecto del ministro De justicia Pero la realidad Indica otra cosa Y sobre Canicoa Corral Yo no veo Que este gobierno Esté poniendo Los tapones De punta Como lo hizo En su momento Con Ollarbide Que dijo Que lo iban a sacar Y se fue O con Freiler Que dijeron Que iba a ir Para adelante De la causa Y así fue Y fue destituido Por de pronto Yo haría un comentario Si haría Y es Desde el punto de vista Práctico Por ahí no es La mejor forma De resolver un problema Pero uno de los motivos Por los cuales Los jueces federales En lo penal Tienen tanto poder Es porque son muy pocos Porque son 12 Y hay un proyecto Desde hace un muy buen rato De por lo menos Duplicar El número de jueces federales Aprovechando el tema De la justicia nacional De instrucción Recordá que eso le costó El puesto a Belis Eso le costó El puesto a Belis Bueno Pero esa sería Esa sería una manera Por lo menos De diluir Esa concentración Tan siniestra De poder Hay muchas soluciones Desde ya que la solución Es el juicio político Todos los juicios políticos Que correspondan Pero me parece Que la idea De diluir el poder Además cuando estamos Hablando de jueces Que ellos mismos Se quejan De tener demasiado trabajo Así es Pero bueno Vamos cambiando Podría ser un camino Podría ser un camino Obviamente Lo mejor que podría pasar Están en el jueces Son estos Que se ofendieran Y dijeran Esto es una calumnia Una injuria Que me están haciendo Publicando esto Por la prensa Y que se defendieran Esto es lo que No estamos viendo Y lo que Va desluciendo La justicia Como decía El doctor Gilbert Hoy Que la sociedad Tiene Una valoración Del poder judicial Muy baja Lo cual Es grave Es malo Para cualquier pueblo A ver Yo diría Si aprovechamos Los minutos Que nos quedan Yo los dividiría Rápidamente en dos Quería Alfredo Que nos cuentes En un par de minutos Muy interesante El aporte Que hicieron ustedes De la ONG A la que vos pertenecés Sobre el tema De la obra social De camioneros Porque es algo Que se mencionó Muy al pasar Sin entrar En todo el tema Moyano Que es bastante Más complejo Pero puntualmente Hay una situación Financiera grave De la obra social De camioneros Si Para ser sintético Voy a aportar Algunos datos Muy objetivos La obra social Ha tenido En los últimos Tres años En los últimos Tres ejercicios O balances Publicados Un déficit Que es una pérdida Para la obra social Extremadamente Significativa En el año 2014 Se perdió Perdieron O un déficit De 260 millones De pesos En el 2015 De 260 Pasó a ser De 448 millones De pesos Y en el 2016 De 637 millones De pesos Fue creciendo De más o menos De 200 millones El pasivo A cada una De esas mismas fechas Pasó En el 2014 De 772 millones En ese año A 1.247 millones En el 2015 Y a 1.926 millones En el 2016 O sea Todo lo malo Aumentó Y lo bueno Que podría ser El activo O qué sé yo Las ganancias Por supuesto No existieron Pero fijémonos ¿Qué pasa con el activo El activo Disminuyó Muy significativamente Si no fuera Por una sospechosa partida O sea Que le incluyeron De alguna manera En forma forzada E indebida De 297 millones De pesos Porque contabilizaron Un activo Por un fondo Solidario De retribución Que decían O dicen Que tienen A cobrar Del Estado Y eso lo pusieron En el activo Bueno Si esto Eso lo contabilizaron En el activo Pero en realidad No lo van a cobrar No lo cobraron No lo van a cobrar Y menos este gobierno Con la situación actual Que tiene Con este Con esta obra social Y con este Sindicalista en particular Que es Moyano ¿No es cierto? Dice Este fondo Corresponde A un programa Denominado Suma Se trata De un subsidio De 2 mil millones De pesos Bueno Por supuesto Pero es decir Que técnicamente Están en quiebra Si yo no entiendo mal Están técnicamente En quiebra Tiene patrimonio Neto Negativo Millonario Cosa que no puede existir En ningún tipo de entidad ¿Quién controla esto? Bueno Este es el tema Que hasta ahora Nadie Estaba controlando Pero hay un organismo Del Estado Que tiene que controlar Yo creo que esto depende De la superintendencia Puede ser de seguro De la Nación No De alguna entidad No de seguro Pero si es parte del Ministerio De Acción Social La Inspección General de Justicia En algunos aspectos También Pero no puede pedir la quiebra De la Inspección General de Justicia Obviamente Mira realmente esto es Pero mínimamente Corresponde a una intervención Yo creo que sí No sé si se va a dar Yo te agregaría algo más Que escuché anoche De Graciela Ocaña La diputada Ocaña Que hablaba De que también Dentro de eso Ella descubrió El famoso tema No sé si lo recordan ustedes Los medicamentos truchos O sea que Eso estaba dentro De la mecánica Que se utilizaba Y favoreciendo A empresas Todas Vinculadas con la familia Si, si Esto era de la Bueno las empresas ganaban Y perdía Y va a la quiebra La obra social Esto no está dentro de la nota Pero Han venido utilizando La obra social Como una fuente Proveedora De dinero A otros fines Que utiliza La familia Moyano Le hace El club independiente Le hace Sus actividades Políticas Aquí es como que Los fondos se mezclan Y le hace también Un enriquecimiento Por parte De estas personas No nos olvidemos Que se han descubierto Han denunciado La propia Entidad Que pertenece A la Procuración General La Procelac Ha denunciado Con datos Concretos Propiedades Creo que algo así Como 6 propiedades Muy importantes En Parque del Luar Y ramificaciones familiares De todo tipo Esto es tremendo Esto creo que va a dar Todavía mucho que hablar En la medida Que en esta Este juego de poder De fuerzas Entre el gobierno Y el sindicalismo Y en particular El moyanismo Digamos Ya lo podemos llamar así Que tiene un gran poder Digamos Uno de los más poderosos Y que le estás desafiando Y esto se va a terminar De definir El día 21 O sea En poquitos días En una Gran movida Que está organizando Justamente la familia Moyano Ahora ¿Cómo podemos sacar Estas cosas Del ámbito político Y que cada uno Que se lo investigue A Moyano Que se lo investigue Como ayer salió En varios programas De televisión Particularmente En Intratables Al Ministro de Hacienda Con datos Que no coinciden De sus declaraciones Que en la causa Correo Argentino Se pidan Se hagan Las pericias Que pide De la fiscal general Y que la juez Le manda a hacer A los síndicos Que son aparentemente Amigos de la propia empresa Todo este tipo de cosas No nos importa Quien sea Que caiga Quien tenga que caer Quien haga las cosas mal Que la justicia funcione Como tenga que funcionar Cuando hablamos De esta falta De independencia Nos acordamos Enseguida De Brasil Tal cual Tal cual Y la forma Que en este aspecto Han funcionado A las mil maravillas Y a pesar Del gran poder político Que aún hoy Sigue manteniendo Propio Lula A pesar de eso La justicia Ha avanzado Y ha avanzado Bien Firme No ha titubeado En ningún momento Creo que esto Es lo que nos está faltando En alguna medida Bueno Yo voy a hacer Un pequeño aviso En pocos meses Va a estar en la Argentina Deltan Dalañol Y ustedes van a decir ¿Quién es Deltan Dalañol? ¿Quién será un tigre? Deltan Dalañol es un muchacho De 38 años Es el fiscal general De Curitiba Ah, mirá Es el jefe De todos los fiscales Dos de los cuales Estuvieron acá Y a una Lo entrevistamos con vos Para el programa El año pasado Paulo Bueno, pa' Paulo Que no recuerdo ahora El apellido Yo le había entrevistado Isabel Grobaveia Y a Santes Pero Este jefe De todos los fiscales Que es el principal responsable Junto con Sergio Moro De la movida De la Vallato Va a venir al programa Va a estar en la Argentina En mayo Y vamos a hacer Todo lo posible por estar De hecho Sabemos que algunos periodistas Amigos nuestros Van a estar en la movida De manera que vamos a tratar De incorporarnos Pero estamos hablando De alguien que no tiene 40 años Y que ha hecho Bueno, Sergio Moro Tampoco tiene más de 42 43, ¿no? El fiscal tenía 38 Paulo Bueno, claro Tal cual Tal cual Adalberto Vos tenías preparado A cambiando totalmente El ángulo Una columnita Que dábamos en llamar Digamos No anacronismo Sino Cuestiones jurídicas Que no están bien En nuestro país Tenías una para remarcar La mía era Un cambio Muy grande De la temática Que nosotros estamos llevando Y quizás sea El primero De una serie de columnas Que vamos a ir agregando Que tienen que ver Con lo económico Con lo empresarial Y con el desarrollo Dentro de la Argentina La idea era Muy sencilla Existe Una gran preocupación En la Argentina Lo hable De captar capitales Genuinos Extranjeros Para que vengan Y se radiquen En nuestro país Y puedan potenciar Esta gran riqueza Que tiene nuestro país Yo decía Gran riqueza Otorgada por Dios Sin que la merezcamos Para un país A que hemos hecho pobre Porque no hemos sabido Manejarnos Como se debe manejar Bien Hoy día Esta es una de las Grandes Este Líneas del gobierno Por lo cual Nuestro presidente Se desgañita En los foros internacionales Hablándoles a todo el mundo Y pidiendo Que traigan Hasta ahora Con poco éxito Hasta ahora Con poco éxito Que es lo que tenemos Que ver Y tenemos que ir Limando Cuáles son Estas puntas O estas aristas Que hacen Que quien quiera llegar Tema Pincharse En un riesgo Y se sienta Mayor Que el riesgo Económico Que es el riesgo Comercial De todo empresario Y vos encontraste una Y encontré una Una de ellas Es En vinculación Con uno de los Grandes temas Argentinos Que tiene que ver Con la inflación Que tiene que ver Con nuestra moneda Y que tiene que ver Con Nuestra Nuestro amor Por el dólar Digamos ¿Por qué utilizamos Los argentinos El dólar? Lo utilizamos Porque el dólar Es la única Reserva de valor Que existe Dentro de nuestro país Esto trajo El año pasado Hace dos años Antes de la sanción Del código Civil y comercial Una gran discusión Porque recuerdan Ustedes Que había un dólar Oficial Que estaba muy alejado De su verdadero valor Y esto se ha zanjado De alguna manera Ahora que El dólar Tiene una libre flotación Pero seguimos Con esta Impronta Y esta complicación De que exista Por un lado Una autorización Que nuestra ley Código civil Y comercial Hace de utilizar Contratos en dólares La posibilidad De que esos contratos En dólares Sean pagados En la moneda Específica Y también Puedan ser pagados A su equivalente En moneda De curso legal Que es lo que ha dicho Es decir A lo que vale el dólar El día del vencimiento Digámoslo Para que el oyente Común lo entienda Hemos transparentado Y aclarado Y le hemos llevado Confianza Al inversor O al que Contrata en dólares Y por otro lado Una norma Que arrastramos De la época De las leyes De emergencia Allá por el 1991 Subsistió En el 2002 También Que es La de que Se prohíbe Actualizar Indexar O utilizar Cualquier Convención Para actualizar Una deuda Dineraria Como puede ser Un alquiler Como puede ser Una compraventa Es decir Concretamente Vos fijás Un alquiler Y decís El alquiler Va a ser De tanto Más el costo De vida Durante esos dos años Que de contrato Tres años Y eso está prohibido Y eso está prohibido Porque dice Que no se puede Actualizar Y no se puede Indexar Y eso viene De la ley De convertibilidad Impresionante Increíble Es un anacronismo En contrasentido Total Ni siquiera Ha sido Dado de baja Por este DNU Macro Que ha hecho Y yo te sumo Algo más Que hoy te lo decía Antes del programa Que es que Que en el país No se pueden Actualizar Los estados contables Los balances De las empresas Los números De los balances Por lo tanto Se tributan Los impuestos Sobre ganancias Ficticias Que no son tales Pero no No, no, no Pero no es menor No es menor Para el día Que tenga que hacer Un balance Encontrarse con ese problema En un país Donde un peso Va a ser 80 centavos Dentro de un año Vos tenés que pagar El impuesto Como si fuera un peso Es un horror Es un horror Esta es una de las cosas Que estamos viendo Bueno, es una perlita Prometemos Para el próximo Este La columna económica Que hagamos Hablar un poco De esta Si es realmente Necesario Acabar con este tema O que hacemos Con la indexación Si la indexación Es útil O no Hay opiniones Que dicen Que no debe Indexarse la economía Porque eso trae Más inflación Y otros Que dicen Mire, la inflación Es cuando usted Da vuelta La manijita E imprime dinero Y otros Y otros dicen La inflación Se produce Porque tenemos Un gasto público Excesivo Y con eso Hay que terminar Bueno Esto Lo prometemos Para la próxima Columna que hagamos Porque además De eso No se habla Tampoco Es curioso En la práctica La sociedad Sigue conviviendo Con la inflación Tiene una cuestión De complejidad Para el oyente Digamos Común Masivo Es un tema Complejo Es un tema Complejo Cuando se lo mira Solo desde el derecho Y no se lo vincula Con la economía Y cuando se lo mira Desde la economía O desde las ciencias Económicas Y no se lo relaciona Con el derecho Acá hay que trabajar Hay que trabajar Sobre una base De cuál es La necesidad del país Esta problemática De las inversiones Que las empresas Deben ser Pistas Como un tesoro A cuidar Así como también Lo es el trabajo De las personas Y la fuente Un poco de equilibrio El que alquila Un inmueble El que alquila Su inmueble Que quiere Que su alquiler Sea el mismo El que cobra en enero Que el que cobra en junio Pero tal cual Y se puede caer Exactamente En el efecto opuesto Como bien decías También Porque la indexación Por ahí puede ser peligrosa Pero también es cierto Que hoy los propietarios Que hacen Se cubren A la Argentina Y cubrirse Es poner más Por las dudas Exacto Entonces también Es malísimo Pero bueno Hemos llegado Para nosotros Si bien todo el año Es carnaval Porque es una fiesta En el programa Hemos llegado Al final del día De carnaval Si si Esto no es chiste Ni es un disfraz Es una realidad Que vamos a continuar Prometemos La semana próxima Ha sido un placer Hemos tenido Un programa excelente Con invitados De primera Y unos compañeros Super interesantes Así que Y el mismo operador Extraordinario De siempre Que tenemos que nombrarlo Que nuestro amigo Nuestro amigo Gerardo Trabaja En carnaval Un gran abrazo Para Gerardo Subirán Hasta la semana que viene Trabaja 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 Trabaja